Hola Elena, ¿cómo estás? Hola, Rafael, ¿cómo se llama tu papá? ¿Cómo se llama? ¿Quién es Sahay? Señor Sahay. Ok, les digo. Namaskar. Este es para ti, este es para ti. Señor Sahay para ti. Ok, gracias. Hola Mexica. Hola. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saludos, saludos! Gracias. ¡Buen provecho, buen provecho! Buen provecho, buen provecho en Gini, subhojen, 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 pero no es algo igual, pero podemos inventar algo, ¿no? Ok, pues, por ejemplo, somos, comemos como en número de días de empezar a comer, ¿no? Siempre la gente antes, ¿no? Se rezaba algo, ¿sí? Sí, hace una, claro, no, no, sí, sí, sí. En cada cultura, sí, hay eso, pero a veces no hay palabras exactas. Claro, bueno, a veces hay mucha hambre y no da tiempo. No, 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 no.